¡Adiós! La diputada de la nacionalidad, Avanza, hizo estallar de bronca a los K en su debut en la Cámara de Diputados y le respondió con todo al vago de Máximo Quillard, enumerando los principales hechos de corrupción de la desastrosa gestión K, el heredero de la máxima corrupción de este país. Jamás imaginé que las primeras palabras que iba a decir es siento vergüenza ajena. He trabajado duro para llegar a esta banca porque entiendo que desde acá se hace la verdadera transformación y no soy hija de nadie, vengo de muy abajo. ¿Y saben qué? En nombre de todo este recinto, volvén por favor, no, tiene alergia a trabajar. El diputado propinante tiene alergia a trabajar. Por supuesto, sí señora Presidente. Voy a continuar, voy a continuar. En nombre de todos los diputados y de este honorable cuerpo, ¿saben por qué? Porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país. Tenía preparado algo, pero ¿saben qué? Yo no creo en las casualidades. Y espero que así como fue muy oneroso con el tiempo del diputado propinante también lo sea conmigo, porque creo que no me alcanzarían los días para detallarle la innumerable cantidad de hechos de corrupción que ustedes nos dejaron. Y no voy a detallar niveles de inflación, de niños que no tienen para comer y etcétera, etcétera. Silencio, diputados. Los diputados escucharon al... Gracias, Presidente. A ustedes. Voy a hablar de una cuestión que desde ese sector no pueden mencionar. ¿Y saben qué es, señor Presidente? La palabra es corrupción. Me voy a detener, voy a dar un giro de 180 grados, voy a guardar lo que tenía preparado en defensa de esta ley, que también va de la mano, porque voy a acompañar no solamente esta ley, sino todas las que mande el Ejecutivo y en todas las que trabajemos, porque es para terminar con los curros de un sector que nos han fundido. Y les voy a refrescar la memoria, porque parece que tienen memoria selectiva, corto plazo, amnesia, no lo sé. Algunos diputados se lo dijeron muy bien, pero parece que además son sordos. Yo voy a... Permítame leer, señora Presidente, porque la verdad que el tiempo no me alcanzaría para detallarles todos los hechos de corrupción en los que han sido involucrados y que encima defienden y aplauden. Voy a empezar, señora Presidenta, la muerte del doctor Nismar. Mis respetos a la familia, sí, porque todavía está sin resolver. Insaurrales y suyates. ¿Cuántos insaurrales tenemos en las provincias, en las ciudades, en los municipios que nos funden y después tienen el tupé de hablar de austeridad? Continúo. La causa de los cuadernos. A ver si no se les mueve un poco la cara de piedra. Los sobreprecios de Aiza. Los bolsos llenos de dólares de López. Aníbal Fernández y la efedrina. La causa Otezur y los sauces. La compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer que no solucionaron nada. Vengo de una de las provincias con la mayor tasa de femicidios. ¿Ustedes creen que solucionaron algo? No. Con conferencias inmensas de diálogo no hacemos nada. Les comento. Las tarjetas de chocolate. Ojalá no aparezcan más chocolates. Y aprovecho para felicitar al presidente Martín Menem por haber rebajado los gastos de estas cámaras. Porque el cambio empieza por casa. Les cuento. El mayor hecho de corrupción está en la obra pública. Sí. Qué casualidad que algunos llegan siendo muy austeros y terminan. Lo primero que hacen es fundarse una empresa. Más de un argentino que nos está viendo deben conocer una obra con disfaculada. Diputados Castañeda, ¿pueden interrumpir a la diputada que está enunciando la palabra? Una obra que se giraron los fondos y no se hicieron. Y qué casualidad que la mayoría de esos hechos de corrupción fueron en su gobierno. Y hablemos del enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos pueden hablar del enriquecimiento ilícito de los políticos? Señora Presidenta, voy finalizando para ser respetuosa con el tiempo y no como el resto. Voy a citar las palabras de un presidente que se ganó mi admiración. Aparte de Javier Milei, por supuesto. Que es el presidente Bukele. Sí, Bukele. Recibió un país igual de devastado que este. ¿Y sabe lo que dijo Bukele? Y se lo voy a decir con palabras simples y no tan rimbombantes. La plata alcanza cuando no se la roban. Nosotros vamos a trabajar con este proyecto de ley para tener un Estado transparente, eficiente y austero. La plata alcanza cuando no se la roban.